Hola que tal, mis queridísimos hombres y mujeres pollo Hola que tal amigos, aquí con un nuevo video para el canal En esta ocasión me encuentro con mi amada esposa Y con el señor Van Estrean Pero en esta ocasión les traemos nuevamente un reto Hace algún tiempo en este canal hicimos un video ¿Qué tanto sabes de Latinoamérica? Esta sería la continuación, la cual se llama ¿Qué tanto sabes de Latinoamérica? Parte 2 Y como del video pasado nos sobró algunos dulces asquerosos Vamos a colocar una penitencia La temática para esta ocasión es simple Somos tres personas El que saque más preguntas no se come ninguna El que quede en segundo lugar se va a comer dos confites a la misma vez Y en tercer lugar se va a comer cuatro confites a la misma vez Es fácil, vamos a hacer diez preguntas El que saque más obviamente gana Se tiene que comer todo el dulce, no puede comer Eso, se tiene que comer todo el dulce Es que la van a probar y es que... No, se lo tienen que saborear, mastica Y ahí sí lo vomitan ¿Listo muchachos? Entonces sin más, comencemos ¡Hace ya! ¡Hombre pollo! Listo, primera ¿Cuál es la ciudad más poblada de Brasil? De Brasil, Río de Janeiro No, es São Paulo No, es São Paulo La ciudad más poblada de Brasil Sí Yo digo que es la capital Brasilia No, es São Paulo No El Río de Janeiro No, es São Paulo Segunda ¿Cuáles son los colores de la bandera de Bolivia? Eh... de Bolivia Verde Sí Amarillo Sí Y rojo Sí, correcto Verde Rojo Y amarillo Correcto Amarillo Rojo Y verde Correcto Hay dos países que tienen la misma bandera Pero con colores invertidos De Latinoamérica ¿Qué países son? Uruguay, Argentina No Son Cuba y Puerto Rico Yo diría que Argentina y Uruguay No Cuba y Puerto Rico No Argentina y Uruguay No Cuba y Puerto Rico ¿Cuál es el otro idioma que se habla en Paraguay además del español? Quechua El Guaraní Ay no El Guaraní Correcto ¿Inglés? No, el Guaraní ¿Cuál es el nombre del río que se encuentra en medio de Argentina y Uruguay? No sé Se llama el Río de la Plata Ay no No sé, el Río Patagonia No El Río de la Plata No 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 El Río de la Plata ¿Qué animal está en el escudo de la bandera de Colombia? El águila No Un cóndor Un cóndor Es un cóndor Correcto Un pollo Un pollo Un pollo Un pollo Un pollo Un pollo Un cóndor Correcto Hay dos países que comparten una misma isla Esa isla O sea, hay una isla que están en dos países que lo comparten ¿Cuáles son esos dos países? Colombia y Nicaragua No Son Son República Dominicana y Haití Colombia y Nicaragua Negativo Son República Dominicana y Haití Son Son El territorio marítimo, pero hay una misma isla que está compartida por los países y es el territorio de los dos países Panamá y Colombia No República Dominicana y Haití ¿Cuál es la capital de Chile? Santiago de Chile De Chile De Chile, Santiago Correcto Ciudad de Chile No, Santiago No ¿Cuál es el mayor productor de cacao de Latinoamérica? De cacao No sé, pero me voy a tirar por Colombia No, Brasil Ay, no Pues me tiro por Brasil Correcto Colombia No, Brasil Ay, no ¿Qué figura tiene la bandera de El Salvador? No sé No sabes Una pirámide Ay, no Ay, no Un rombo, ¿no? Como un rombo, metido un rombo Casi, una pirámide Ah Estas son unas maticas ahí que yo no sé ¿No sabes? Una pirámide Muy muchachos, con esto hemos concluido entonces las rondas Por favor, caballerísimo Julián que está detrás de la cámara Dígame, ¿cómo que va el marcador? ¿Qué quiere que diga primero? Los ganadores y los perdedores El que sacó más, luego el segundo lugar y el tercer lugar El primer lugar, con cinco de diez, es nuestro amigo Akiko Lox ¡Uhhh! Es salvada de salvada ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Me siento un realizado? Me siento como un paño Bueno Y aquí hemos llegado a un pequeño dilema Resulta que aquí, Tatiana y Juan Esteban acabaron de empatar, así que bueno, 2 de 10. Como estos dos señores y señoritas quedaron empatados, entonces vamos a desempatar muy fácilmente con lo más gusto del mundo, piedra, papel o tijera, el que gane dos rondas de tres. Lo interesante es que los dos van a comer. Recordemos el castigo, el que quede en segundo lugar se come dos, y el que quede en tercer lugar se come cuatro. Y no las puede omitar, y también las va a coger así al azar, no vas a ver qué va a coger. Tiene la papel o tijera, tiene la papel o tijera, tiene la papel o tijera. Tiene la papel o tijera. Aquí entonces tenemos los dulces que iban a coger al azar. Listo, cierre los ojos y cogeos al azar. Cierre los ojos. Eso no pica. Listo, cierrelos, no los vean, no los vean. Cuatro, cuatro, al azar. Hay que entrar una coger por dos, por la mitad. Dos, tres, cuatro, cuatro. ¿Los puedo ir? No. No. Marti, yo tenía años, Tomás. Si vente como la Marti. Si vente, no es papá, vaya una. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno, dale. Tres, dos, uno. Lo siento por ti. Lo siento por ti. Juan el pelo El agua Siempre me quedan en las mueras Les vamos a despedir con otro dulcecito Bueno muchachos comenzamos a concluir el video del día de hoy Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo No se olviden por favor de suscribirse a este canal Tampoco se olviden de seguirnos en nuestras páginas de Facebook y también de Instagram Nos siendo más muchachos, nos despedimos Bye Chau 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 Chau